Como un deber moral fue calificada por la Presidenta de la Federación de Pescadores de Santander Fedepe San Yuli Velásquez la labor de limpieza cumplida en el Caño San Silvestre, labor realizada en conjunto con el Ejército y la Policía Nacional al igual que entidades ambientales como la CAS, Corporación Autónoma de Santander y la Secretaría de Medio Ambiente. Todas las instituciones que lograron llegar a este punto para recuperarlo, un punto que ha sido bastante golpeado por el tema de drogadicción, tema de hurtos, entonces hoy estamos recuperando nuestro Caño San Silvestre y Ciénega San Silvestre realizando jornada de limpieza. Esta jornada de limpieza la realizamos tres veces al año, esta es la primera del 2021. Esta es la primera de las jornadas de aseo de este espejo de agua de las tres que se programan anualmente y que buscan conservar a la misma tanto como fuente hídrica como también como sitio de esparcimiento por su belleza natural. Nuestro deber, nuestra misión es proteger, conservar que nuestro espejo de agua, que es la empresa de los pescadores donde derivan su sustento, esté limpio, esté en óptimas condiciones para que toda aquella persona que se acerque acá a la Ciénega San Silvestre se sienta contenta de mirar estos paisajes hermosos que tenemos, estos cuerpos de agua lindos que tenemos acá en la ciudad y poderlos conservar. Se espera que este lugar que ha sido punto de encuentro de consumidores de alucinógenos cambie para bien de la ciudad. Gracias.